Bueno, pues ya lo veis, las cosas que me hace Caralibro, en plena casi ciudad de Sandander, donde aquí las telecomunicaciones no fallan, donde siempre hay cobertura, pues Caralibro me corta las retransmisiones, pero bueno, pues insistimos, nos cortan, volvemos otra vez a conectar en vivo y en directo con todos vosotros. Bueno, ahora ya estamos, hemos pasado a Astillero, ya ahora vamos a entrar aquí a la zona de Maliaño, Maliaño Muriedas, y ya aquí enseguida tenemos el desvío para entrar en el aeropuerto de Santander. Yo creo que vamos bien de tiempo, son las 8 y 20, vamos con una hora de antelación, y esta es la segunda vez en mi vida que me voy a montar en avión, y la verdad pues es que estoy acojonada, pero acojonada que no os imagináis cuánto, me da un mal rollo porque tengo miedo a que se caiga el bicho, y bueno, por lo menos me tranquiliza que no hay viento, ni hay tormenta, ni hay nada. Recuerdo una vez que mi padre, que pues tuvo que viajar y tuvo que ir en avión a no sé dónde fue, ya no me acuerdo, era yo muy chica, me llama por teléfono, y me llamaba, pues ya estaba en Madrid, bueno, ya estoy cogiendo aquí la salida del aeropuerto, aeropuerto, zona industrial, bueno, pues me llama mi padre y me dice que cariño, que te quiero mucho, pero papá, ¿qué pasa? Dice, nada, nada, que sepas que te quiero mucho. Digo, pero bueno, y cuando llegó a Santander, al aeropuerto de Santander, le digo, pero papá, ¿qué te pasaba en Madrid? Dice, buah, dice que salió, despegó el avión, tuvo que volver a aterrizar, dice, y yo pensé que, y yo pensé que, mira, ahora están empezando a caer gotas, dice, yo pensé que el avión se caía, y yo creo que aquello me marcó tanto, bueno, mirad, ya estamos aquí en la rotonda del aeropuerto, estas rotondas son más peligrosas que otra cosa, bueno, ahí lo veis, Nacional 636, aeropuerto, bueno, pues nos vamos al aeropuerto, todo esto que dejamos a mano, a mano izquierda, son, bueno, pues es la pista de aterrizaje del aeropuerto, aquí a mano derecha tenemos una zona industrial importante, y luego, pues a mano izquierda tenemos otra zona industrial muy, muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a acertar, a ver si sabemos entrar aquí al aeropuerto, que esta será otra película, a ver cómo, CrossFit, Cray Lover, qué manía de poner las cosas en inglés, con lo fácil que es poner las cosas en castellano, bueno, mirad qué avionetas, mirad qué avionetas tenemos, mirad qué avionetas tenemos aquí, en la rotonda del aeropuerto, bueno, una bola de golf, aquí han puesto, esta no la había visto yo, bueno, AENA, aeropuerto, vamos a ver si acertamos a entrar al parking, bienvenidos, Belcom, aeropuerto, Sebe, Ballesteros, a ver, a ver cómo se entra aquí, bus, terminal, aeropuerto, digo yo que habrá que entrar aquí, donde pone esta P, a ver, parking público, sí, público, pero parking público que aquí hay que pagar, ya te lo digo yo, libre, bueno, yo creo que tengo que entrar por aquí, a ver, bueno, pues vamos a entrar, vamos a entrar al aeropuerto, a ver, a ver, esta de la furgoneta parece que sabe dónde va, bueno, recoja el tique, pues nada, a pagar, aquí si no es pagando, no haces nada, todo pagando, esto sí que me toca las narices, esto de tener que pagar por aparcar, la verdad es que me pone de un humor de perros, a ver, a ver, es aquí, vale, adelante, bueno, pues vamos a buscar un sitio para dejar el coche, a ver, a ver, a ver, a ver dónde dejamos el coche, pues sí que hay gente aquí en el aeropuerto a estas horas, eh, madre mía, cuánto viaja la gente, a ver, vamos a ver si encontramos un sitio aparente, vamos a ver si encontramos un sitio aparente, y se parece que sabe dónde va, ese del coche rojo, para allá no se puede ir, pues entonces si no se puede ir para allá hay que ir para acá, a ver, pues hay mucha gente, por aquí no vamos a encontrar sitio, ya lo veis, está todo tupío, todo llenito, 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 hay la madre que nos saca del parking esto, no fastidies, no puede ser, bueno, pues ahí parece que veo un sitio, pues vamos a meterle aquí, ¿o qué? vamos a meterle aquí, en el D56, a ver si no se me olvida, y encima es que hacen, yo empiezo a pitar esto, es que encima hacen unos espacios chiquísimos, yo no he visto cosas igual, ahí estamos, ya lo hacen, ya lo hacen, ya lo hacen difícil, ya lo hacen difícil, bueno, pues aquí le dejamos a la sombra, ahí está, bueno, pues le tengo, bueno, pues nada, amigos, nos vamos, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje para Barcelona, bueno, tengo que coger el carné, tengo el carné, ahora tengo, vamos a coger, vamos a coger todo, que no se nos olvide nada, que la verdad es que no tengo mucho que llevar, porque me han dicho que no puedo llevar maleta, ni puedo llevar nada, ah, bueno, espera, las llaves del coche, que esas las tengo que coger, que si se me olvidan, la lío, pero bien parda, y cerrar el coche, que no será la primera vez que dejo, que dejo el coche abierto, vamos a cerrar bien ventanillas, bueno, pues yo creo que, yo creo que lo tengo, las varas, que no las puedo llevar, no puedo llevar nada, bueno, voy a coger la mochila, y nos vamos, bueno, vamos que nos vamos, estoy, cerramos el coche, comprobamos que esté todo bien cerrado, bueno, pues ya estamos, nos vamos, de viaje, nos vamos de viaje para, para la capital Condal, a ver si, a ver si llegamos, a ver si llegamos a tiempo, no nos pasa nada en el vuelo, ahora tengo que investigar eso del OnlyFans, que ayer, en nuestro, directo de por la noche, estuvimos, estuvimos viendo, y la verdad es que me picó, muchísimo, me picó muchísimo la curiosidad, curiosidad, del OnlyFans, y os prometí, que hoy, durante el viaje, íbamos a investigar, a ver qué era eso, del OnlyFans, bueno, pues este es el único aeropuerto, que tenemos en, en Cantabria, es el aeropuerto, es el aeropuerto, Sebe Ballesteros, que hace honor, que hace honor, a Sebe Ballesteros, y, oye, pues hay una pilatasis, pues yo no pensé, que había tanta gente, que volaba, ay, me siento igual, que Paco Martínez, oye, en este momento, esto de que me saquen, de la Cantabria rural, de verdad, que me pone, nerviosísima, bueno, vamos a ver, esto digo yo, que no será muy grande, y que no nos perdamos, bueno, pues ahí lo veis, aeropuerto, Sebe Ballesteros, de Santander, mirad qué pilacoches, qué pilatasis, esto es solo, esto es solo consecuencia, de que viaja un montón de gente, bueno, el carnet, tengo que mirar, a ver otra vez, si he cogido el carnet, sí, sí, es que si no, se me olvidan las cosas, bueno, y esta puerta, mirad, una puerta que da vueltas, mirad cómo mola, vamos para adentro, uf, qué de gente hay ahí, uy, espera, a ver, que me he chocado contra el cristal, soy corta, bueno, Barcelona, 8,45, no fastidies, llego tarde, os tengo que dejar, porque creo que voy bien tarde, mirad, Barcelona, 8,45, voy bien tarde, así que amigos, desde, la Cantabria, la Cantabria, de la Costa, que tengáis un feliz día. Gracias por ver el video, no es así, que llegáis del video, sencillo, sobreverte, y, confía, abiertra, abiertra, Gracias por ver el video.